LUTEN LEVÁNTAME ESTE GENERO GRANDES LIGAS LUTEN RESERENCIO QUE SE PREPAREN PAPÁ MAICOL CHOELO PEL GROUND THE KID ORTAGARCIA OYE, OYE DIOS LOS VENDIGATOS LUTEN RESERENCIO NO ES CELESTERA LILLANDO EN EL CIELO SI EL MISMO CIELO APLAUDIRÁ EN SU REGRESO OYE LUTEN QUE EL RIMO SE VOTÓ MENTRAS VOCES DICEN HOY QUE HAY LA GLORIA EN GRANDES LIGAS POR ESO Y QUE SE HABRA HOY EL FILMAMENTO HOY LA CASA SE LLENA DE TALENTO Y AQUÍ TRENPRENTO MÓTRAME TU INTENTO ESTO ES GRANDES LIGAS Y QUE DEJAS DE INVENTO AHORA SE APUSO VIOLENTO EL 40 DE ESTE PESO DANDO LOS RAGEROS PARA DARLE DE ESTE QESO AQUÍ NO HAY GATOS ENCERRADOS NI GATOS POR FIEBRE COGE EL CALENTÓN Y BIENVENIDOS A ESTA FIEBRE LLEGÓ LUTEC Y SU COMBO A TAPA 400 PA COGERTELA DE BOMBO TE HONRONEADO ASI QUE PONTE LITO DILUMBRA NUESTRO COCHO JESUCRISO SE DESPEGA MI CANTO EN EL CIELO Y EL MISMO CIELO Aplaudirá EN SU REGESO Y EL MISMO CIELO Y EL MISMO CIELO METRAS POSES DICEN OY QUE HAY LA GLORIA Y GRANDES Ligas POR ESO Y EN EL MISMO CIELO SON MUCHOS LOS QUE HOY QUIEREN SER HEROES PERO SOLO MI CRISTO ES REGÉ MUCHOS QUIEREN DARSE LA GLORIA Pero solo con él venceré Obtendremos victorias, veremos grandes cosas Si tan solo confiamos en él Obtendremos victorias, veremos grandes cosas Si tan solo confiamos en él Que se despega brillando en el cielo Si el mismo cielo aplaudirá en su regreso Dute que ritmo se votó Nuestras voces dicen hoy Que hay la gloria en grandes ligas por eso Con las bases llenas, el rey es nuestro dirigente Sacándola del parque con la diestra del omnipotente Fuertemente pinchamos al enemigo con chamos En grandes ligas, mi hermano, no prevalece lo malo Nos dirigimos al salón de la fama del cielo Donde se encuentra el pionero, el que murió en el madero No es claro que es así, tú sabes que aquí Le damos la gloria a Cristo Y pongo mi guante de oro en el piso Le entrego mi mente, mi cuerpo, mi alma y vivo Ligas mayores, Luché Aquí vamos Orta García No es celeste ya brillando en el cielo Si el mismo cielo aplaudirá en su regreso Dute que ritmo se votó Nuestras voces dicen hoy Que hay la gloria en grandes ligas por eso Esto ya está claro Aquí en la grande liga El rey de reyes es el señor Jesucristo De resurrección pa' ustedes Orta, The Kid, Joel Opperground y Michael Junto al Lutec Elegidos En grandes ligas Lutec Deja que le piquen las amispas Ahí más ¡Vamos! ¡Vamos!